Nos vamos de un lado a otro nuevamente. Marco Enríquez Ominami ha acudido a las oficinas del servicio electoral. Revisemos lo que está diciendo. ¿Ustedes van a hacer también en esa línea alguna acción legal? ¿Van a hacer alguna acción legal? A nosotros nos pasa, no sé si a ustedes, que sospechamos también de la gente que a último minuto reacciona. Aquí hay movimientos nuevos que tienen diputados de la República que están pagados a razón de 7 millones de pesos al mes. Yo les pido que a cambiar la pega. Están bien pagados para cambiar la pega, no a último minuto. Ahora, porque está de moda el tema, pongan reacciones. Esto se debió al previsto. Son diputados de la República y hace mucho rato que el PRO viene denunciando el cambio de reglas a favor de los partidos tradicionales. Por tanto, también nos parece un poco tardía la reacción. Pero bueno, mejor tarde que nunca y les deseamos todo el éxito del mundo. Nosotros lo que sí hemos aceptado, las reglas que estos partidos de los grandes empresarios, de los fácticos, nos han impuesto. Y aquí estamos cumpliendo sus reglas. Quiero decir que a título personal me las han cambiado sistemáticamente. El 2009 con la ley de primarias, que era trucha, eran solamente tal que en Rancagua. El 2012 con la ley antidíscolo. El 2013 con la ley de primarias a último minuto. El 2016 una nueva ley que a último minuto permitía a los partidos llevar candidatos independientes, sin saberlo nosotros. Y ahora el 2017 cuando cumplimos todas las reglas y todas las normas, de nuevo otro chiste más, otra truchería más. Insisto, esto es como un partido de fútbol. Es como la mitad del partido un equipo que diga ¿por qué no ampliamos el arco del adversario para meterle más goles? No, sean serios. Es muy difícil confiar en el Congreso si ustedes mismos cambian las reglas. Y por eso hoy día propongo un referéndum revocatorio. Echemos a esos parlamentarios por la vía democrática. Entraron por la vía de la democracia con promesas. Y cada vez que propongan reglas para sí mismos, favores para sí mismos, los echaremos del Congreso mediante un referéndum revocatorio. Candidato, también preguntarle sobre el tema de Veracinti, que se comprometió a entregar información sobre el OAS. Nosotros hemos dicho, y vuelvo a repetir, que estoy muy tranquilo y no tengo nada que agregar sobre esta materia. Con respecto al mismo tema del fichaje, Guillermo Ceroni, incluso, o sea, que ahorita a la TPD, ambos han propuesto ampliar el plazo para el fichaje para el resto de los partidos. ¿Qué le responde a él? Es difícil, porque son dos personas las cuales yo en lo personal les tengo afecto. Pero lo que están proponiendo es, lo decía Marisela ahí atrás, pero creo que lo vamos a ir a cara descubierta. Con todo el afecto al mundo, es un descaro. No se puede nomás. Son partidos con diputados, senadores, tienen platas públicas, se repartieron el 80% de las platas políticas para ellos. Recordemos que han recibido miles de millones de pesos de usted, señora, señora, de sus impuestos para hacer política. Y no cumplen con las tareas que ellos mismos se comprometieron a hacer. Quiero recordar que son ellos, sus partidos, son los partidos del Congreso los que nos dijeron a los chilenos que para participar de la democracia había que cumplir con reglas. Y ahora, a último minuto, como ellos no pudieron, como la gente no los quiere, o parece que alguna gente no los quiere, les cuesta juntar firmas para que se sume a su movimiento. Hoy, con más de 20.000 nuevos jóvenes, hoy día ingresando 500 más, con los 1.000 de la semana pasada, estamos dando evidencia que hay en eso buena fe del PRO, buena voluntad de hacer las tareas. La hicimos silenciosamente. Pero esto es como el porro del curso, como el flojo del curso, que a último minuto propone cambiar todas las reglas porque a él le va mal. O sea, por culpa de un par de partidos van a cambiar las reglas de la democracia. Esto se llama secuestro y a pesar de que le tengo aprecio a esos dos, a ese parlamentario y exparlamentario, quiero decirle que la propuesta me parece descarada.